Recientemente he sido invitado a la televisión, la televisión autonómica de la región de Murcia, para hablar sobre el pluriempleo, un fenómeno que cada vez es más extendido, comentar cuáles son los orígenes, cuáles son las causas de este nuevo auge, a qué tipo de perfiles implica más y cuáles pueden ser también las consecuencias a nivel de salud mental. Pero la verdad que me dejó totalmente desconcertado el sesgo feminista de la presentadora del informativo, que no paraba de hacer hincapié una y otra vez en si el principal colectivo afectado por esa cuestión, como si se hablara de algo que necesariamente tiene que afectar a un colectivo, y ponía a las mujeres como principal colectivo afectado. Repito, me llamó mucho la atención, sobre todo porque no dispongo de datos por los que considerar que el pluriempleo es algo que afecta a alguien y sobre todo que afecte principalmente a las mujeres. La verdad que fue bastante incómodo por mi parte hacer frente a ese sesgo porque a la postre, en el momento no me di cuenta, pero a la postre noté que me estaba tratando, o me sentía, mejor dicho, no quiero acusarla a ella, pero sí que me sentía como manipulado, como si se tratase de utilizar mi aportación, mis conocimiento y mi autoridad en la temática, que es psicología aplicada al trabajo, para servir a algún discurso, un discurso concreto, un discurso que, en el fondo, lo que trataba era victimizar a las mujeres, una vez más. Traté de mantenerme, sin embargo, neutral y no dejarme llevar por ese sesgo y no contaminar lo que es mi información, manteniéndome siempre aferrado al dato y a una información lo más aséptica posible. Te dejo a ti valorar si lo he logrado, pero también te dejo a ti que valores la actitud de la presentadora y si esa percepción que yo he tenido realmente es visible, porque a lo mejor es algo que simplemente la he tenido yo, es una percepción mía. Por tanto, te invito a ver este vídeo y al final comentar si efectivamente ves ese sesgo en la presentadora o no y dónde lo ves, por qué motivo y sobre todo, ¿qué opines? ¿Crees que el pluriempleo afecta concretamente más a las mujeres? En fin. Vamos a verlo. Vamos con el vídeo. ...santo con dos o más empleos y además vamos a ver cómo afecta esto psicológicamente. Saludamos a Roberto Klobu, que es psicólogo especializado en el sector laboral. ¿Qué tal? Buenos días. Bienvenido. Buenos días. Muchas gracias. Encantado de estar aquí. Bueno, las mujeres, vamos a ir poco a poco. Las mujeres son las que más sufren esto de tener que estar pluriempleadas. ¿Por qué? Bueno, la verdad que yo creo que todo este tema del pluriempleo está afectando en general a toda la población debido a una transformación del mercado laboral en España. Hay que ir un poquito más a la raíz del problema y es el hecho de que prácticamente los motores económicos de España son agricultura, pesca, ganadería y turismo. Entonces, son trabajos altamente estacionales y, por tanto, por cómo está organizada la estructura, digamos, el mercado laboral y la normativa laboral, hay muchas personas que trabajan en sector servicios, que dependen del flujo de personal, del flujo de personas, flujos turísticos y no son empleables durante todo el año. Lo mismo pasa con la campaña de agricultura. Es muy probable que, en ese sentido, las mujeres que tienen una mayor tasa de empleo en esos sectores sean las principales afectadas. Pero, en un principio, yo atribuiría esta tendencia más bien a la tipología del mercado laboral, a los sectores pujantes de España, más que a una cuestión de género. Claro, de todas formas, también es cierto, Roberto, si no me equivoco, que los precios de las cosas, del IPC, la cesta de la compra, cada vez está más alto, pero los sueldos no suben. Por lo tanto, probablemente, en un futuro no muy lejano, pues estas cifras de gente que se tenga que pluriemplear van a ir aumentando. Sí, hay muchas variables que tenemos que tener en cuenta. Hay que considerar que, a día de hoy, además, es posible obtener rentas extra a través de negocios digitales, a través de creación de contenidos. Hay muchas más opciones que permiten a las personas tener un poquito más de dinero. Efectivamente, tenemos también otro factor que es el incremento progresivo del IPC, la inflación, pero también el hecho de que, cada vez, las empresas y el mercado laboral se ajustan a los periodos de necesidad. Es decir, que yo he conocido personas que tienen trabajo, tienen contratos indefinidos, pero a lo mejor a 5 o 10 horas semanales, porque a lo mejor trabajan en limpieza después del cierre de determinados locales, comercios, etcétera. Entonces, se encuentran ante la necesidad de completar su sueldo con otros trabajos, ya que disponen de más tiempo. Tienen un contrato indefinido de 10 horas, pero pueden llegar hasta las 40 horas, que actualmente es lo que permite el mercado laboral, acumulando contratos. Lo de tener varios empleos y tener que vivir con eso, ¿supone una carga mental extra a lo que ya tenemos diariamente en nuestras vidas? Sin lugar a duda. Al final, hay que considerar que las personas buscan un pluriempleo más por la necesidad de no llegar a final de mes y necesitar complementar sus ingresos para hacer frente a los gastos, que por una necesidad de acumular dinero, ahorrar, enriquecerse. Por tanto, lo que está a la base de esta tendencia es una necesidad, principalmente la necesidad de llegar a final de mes. Por tanto, imagina lo que puede suponer a nivel de estrés. Oye, que no llego, que las facturas cada vez son más elevadas, no llego a final de mes, la compra más cara, necesito complementar como sea, incluso a veces con trabajo fuera del marco de la legalidad. Y eso es lo más arriesgado en ese sentido, que al final las personas se exponen incluso a horarios de trabajo. Ya sabemos que a nivel laboral, la ley permite acumular contratos legales hasta 40 horas. Pero ¿qué es lo que ocurre cuando una persona, para ingresar el dinero que necesita, no le bastan las 40 horas y tiene que ir a 45, 50 horas, 60 horas? O incluso se emplea en negocios digitales que, bueno, tiene una dedicación que es muy difícil de contabilizar y que muchas veces no tiene horarios. Ya sabemos lo que supone estar en redes sociales, dedicar un tiempo incluso a aplicaciones que te permiten ingresar un poquito más de dinero. Entiendo que no todo el mundo está mentalmente capacitado ni preparado para aguantar lo que antes comentaba usted, de esa cantidad de estrés que te puede llegar a generar, tener que sumar dos o tres empleos precarios, porque la mayoría de las ocasiones son precarios, y si encima ya en el caso de las mujeres, que son las que más tienen ese pluriempleo, se les suma la maternidad a pagar más. Bueno, es evidente. A ver, también he de comentar que quiero lanzar una, digamos, quiero romper una lanza en favor también de aquellos hombres que trabajan, digamos, y también realizan labores familiares que cada vez son más afortunadamente, ¿no? Pero sí es cierto que hay una... Sí, no me refiero a las labores, sino que, por ejemplo, Roberto, si eso lo entiendo perfectamente, estoy de acuerdo. Me refiero a que una mujer, cuando acaba de dar a luz, tiene que hacer una serie de cosas que el hombre, pues mira, no las puede hacer. Sí, sí, es cierto. Pero bueno, también quiero comentar que al final... Mira, a mí me lo decía una clienta, precisamente, ¿no? Hace muy poquito, ¿no? Mira, Roberto, y es autónoma, ¿vale? Ni siquiera es pluriempleada, es autónoma, es decir, ha decidido ella emprender y tener un negocio. Y me decía, este verano estoy trabajando como no he trabajado nunca para un sueldo que, bueno, si fuera funcionaria, Trabajaría hasta las 3 de la tarde y tendría bastante menos preocupaciones. Le debería todo a un solo cliente, me iría de vacaciones y podría realmente desconectar, ¿no? Está claro que el pluriempleo a veces, o el autoempleo, incluso el emprendimiento, muchas veces es una elección personal. Pero lamentablemente, para la gran mayoría no es así. Para la gran mayoría es una necesidad. Y como surge de una necesidad, al final representa una fuente de estrés, mayores preocupaciones. Al final, a todos nos viene muy cómodo tener una fuente solo, una fuente de ingreso, tener un solo jefe y no complicarnos tanto la vida, ¿no? A mayor número de jefes o mayor número de clientes que al final no dejan de ser jefes, más personas a las que dar información, explicaciones, más interacciones, el teléfono móvil que echa humo, ¿no? Consultas que te pueden hacer de un trabajo y que te pueden hacer de otro trabajo, ¿no? Y muchas veces hay que considerar que en los tiempos, que no somos personas, las personas no somos compartimentos estancos, ¿no? Que salimos de un trabajo y todas las preocupaciones de ese trabajo quedan ahí. Y entramos en otro trabajo y entonces entramos con la, digamos, con la cuenta corriente emocional en, digamos, en equilibrio, ¿no? Al final son más fuentes de preocupación, más fuente muchas veces incluso de conflicto donde los hay. Y por tanto se multiplica la cantidad, se multiplica la cantidad de factores que pueden intervenir y pueden hacernos experimentar esa sensación de ser como hámster, ¿no? Algunos clientes me lo dicen, es que me siento como un hámster, que todos los días tengo que subirme a la rueda y empezar a correr, a correr, a correr y sin ir a ningún lado, ¿no? Y todos los días reiniciar. Es una sensación que deshumaniza bastante cuando se llega a estos puntos, ¿no? No sé si ha percibido con sus clientes en su trabajo que la mentalidad está cambiando o no está cambiando. Se lo digo por dos asuntos. Uno, estamos contando, por ejemplo, en este informativo que antes, pues, lo que nos contaban a nuestras generaciones, tienes que estudiar una carrera y ponerte a trabajar. Estaba la FP, pero la FP era para aquellos que no querían estudiar o que no estaban capacitados para estudiar. Sin embargo, ahora está aumentando el número de estudiantes, de jóvenes que se van hacia la FP, porque al parecer tiene una salida laboral que es mucho más rápida y más efectiva que si te pones a estudiar una carrera. Y también los jóvenes dicen que ellos han cambiado también un poquito esa mentalidad. Ellos no van a vivir para trabajar, van a trabajar para vivir. Y muchos dicen que quieren llegar a los treinta y tantos, ganar mucho dinero y a viajar y a disfrutar de la vida. Bueno, son dos cuestiones, vamos a abordarlas por separado. La primera es cierto. En un mundo como el actual, donde todo viaja a una velocidad importante y cada vez más el conocimiento incluso tiene un carácter perecedero a muy corto plazo. Yo recuerdo la generación de mi padre. Mi padre estudió, se fue a trabajar, trabajó para la misma empresa y creo que realizó a lo largo de sus treinta años laborales, hasta jubilarse, pues creo que eran dos cursos de actualización, de formación. Con ese conocimiento que acumuló en la formación profesional, pudo trabajar durante toda la vida. A día de hoy se está viendo que después de cuatro años de universidad, una persona se asoma al mercado laboral y se da cuenta que muchos de los contenidos que incluso ha aprendido en la universidad han caducado, son obsoletos. Entonces, muchos llegan a la conclusión de que realizar esa inversión de estudiar en la universidad tanto tiempo para después entrar al mercado laboral en las mismas condiciones de una persona que ha estudiado una formación profesional y que ya lleva a lo mejor unos cuantos años cotizados, puesto que quien termina la AFP normalmente accede al mercado laboral antes y que además está observando que los tiempos para el acceso al mercado laboral desde la formación profesional son mucho más cortos respecto que para aquellas personas que vienen de la universidad que después tienen que hacer a lo mejor un máster, tiene que continuar formándose toda la vida. Entonces, muchas personas llegan a la conclusión de que estudiar en la universidad para después trabajar representa una inversión cuya rentabilidad no digo que no exista, sino que existe pero a un plazo mucho más lejano y que muchas personas o no tienen el pulmón económico para aguantar eso o no tienen la paciencia para hacerlo. Digamos, esta es la primera cuestión. Con respecto a la segunda cuestión de ganar mucho dinero para jubilarse a los 30 años, la verdad es que he leído la noticia y sin ir tanto en contra. Le han puesto un nombre en TikTok a ese movimiento, ¿no? Independencia financiera, retiro temprano, una cosa así lo llaman. Sí, aunque yo creo que se podría atribuir a una restringida parte de influencers que a lo mejor tienen una alta producción de contenido o que tienen unos ingresos elevados, pero son casos muy concretos de personas que a los 30 años consiguen ahorrar y ganar dinero e invertirlo. La gran mayoría no llega al pluriempleo por esa razón, más aún en un entorno económico y social que no incentiva para nada el ahorro. Estamos viviendo en una época en la que los incentivos son al gasto, más que al invertir, al ahorrar e invertir, a gastar dinero, a vivir experiencias, etcétera, etcétera. Por tanto, no sé hasta qué punto dar una, no digo una credibilidad, pero un tamaño a ese fenómeno tan suficientemente elevado como para decir que afecte a gran parte de la población. Lamentablemente no es así. Lamentablemente la gente que se pluriemplea lo hace por necesidad y no por maximizar los ingresos. Pues Roberto Cobro, muchísimas gracias por atendernos esta mañana y a seguir trabajando. No nos queda otra. Sí, no nos queda otra. Y afortunadamente, digo, porque lo quiero matizar, hablando de esto de jubilarse o retirarse a los 30 años y disfrutar de la vida, el ser humano necesita siempre propósito, necesita hacer algo, aunque luego puede ser tedioso o puede no gustarnos algo, pero al final el estar en casa y no hacer nada nos aburre y necesitamos dar sentido a nuestra vida haciéndolo a través de actividades. Hombre, si son actividades que nos gustan, siempre mejor, ¿no? Está claro. Muchísimas gracias. Buenos días. Hasta luego. Adiós. Adiós.